¿Lloverá o no lloverá los viñedos que todavía quedan sin vendimiar? Vamos a verlo. Por suerte, el modelo americano hoy anuncia menos influencia de la pulsación de aire frío y la borrasca asociada, pero si algo hemos aprendido y más teniendo en cuenta la dana de la semana pasada es que las masas de aire frío dan unos bandazos terribles. Los modelos siguen aprendiendo y a día de hoy son incapaces de acertar con la trayectoria de estas masas y menos con la influencia que tienen ahí por donde transcurre. Debéis estar atentos, puesto que cuanto más próximos estemos a la entrada, más acertados serán los modelos. Y cambiando de tercio, en los últimos vídeos ya os adelanté que cuando acabe la vendimia os hablaré de los dos tratamientos contra las enfermedades de la madera de la vid, como son la yesca y la utipa, que mejores resultados están dando. Hay avances que contaros. Aquí por ejemplo veis la imagen de un corte tratado hace un año con una de las referencias que os explicaré. La ciencia camina lento pero constante y en ese camino va dejando atrás a moléculas que se quedan obsoletas, que son contaminantes o también deja atrás prácticas culturales como la aplicación de pastas o de mastic a los cortes. Aquí en esta imagen tenéis el tratamiento que va a dejar atrás el empleo de cualquier pasta para heridas de poda, puesto que la persistencia es muy similar pero tiene numerosas virtudes que la pasta no tiene. Una de ellas es que se aplica infinitamente más rápido, de manera más limpia, menos engorrosa y otras os las comentaré en mi próximo vídeo. Para los que me veis por primera vez y queréis recibir información útil para el viñedo como ésta, mandadme un whatsapp con vuestro nombre y población al teléfono que aparece en pantalla. Que la vendimia no os genere mucha ansiedad, que la gestionéis bien, que no os empequeñezca dentro de todo ser humano y grandeza, intuición, destrezas, recursos. Y si ese ser humano practica el arte de la agricultura, en este caso de la viticultura, mucho más. Hasta más ver o hasta más contar manos a las cepas.